Hola amigos, tengo que contarles algo. Hoy mami me llevó a la plaza. Iba tan ilusionado, creí que iba a ver a mi novia. ¿Y saben una cosa? Ella no estaba. Hace cuatro días que no la veía. Con este día son cinco días. No sé qué voy a hacer, porque dicen que vaya a llover tres días más. ¿Qué hago, amigos? No sé qué hacer. Estoy preocupado. Ella vive allá enfrente. Yo las pie por la ventana. No la vi en la terraza tampoco. Eso es porque está feo el tiempo. Mami me dijo que seguro que se va a asomar a la terraza mañana. Pero ya está lloviendo, amigos. Estoy muy triste. Les voy a mostrar lo que pasó. Miren, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Está lloviendo. No sé si lo ven. No pude ver a mi novia. No la pude ver y está lloviendo otra vez. Estoy desesperado. Estoy desesperado. Estoy desesperadito, por favor. La quiero ver. La quiero ver. Ya está lloviendo otra vez. Ya está lloviendo otra vez. Me pienso escapar. Me pienso escapar. Ya mismo me bajo y me pienso escapar. No puedo más. Sin ver a mi novia. No puedo más.